O sea, yo quiero tres y él preferiría que sean niñas, pues, ¿no? ¡Aquí sea el único papá de increíble! Por YouTube Es una niña. Los esposos Ivana Iturbe y Beto Da Silva revelaron que serán padres de una niña. La modelo y el futbolista anunciaron la llegada de su primera hija en una emotiva publicación en redes sociales. Amorcito, me trajo mi almuerzo. Te cocine papi. ¿Sí? ¿Cocinaste tú? Te amo. No se explota el corazón de felicidad con esta hermosa noticia. No saben cuánto le pedimos a Dios que nos mande una mujercita y se nos dio, contó la ex integrante de Esto es Guerra, junto a una fotografía publicada en Instagram. Él, niña, 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 está así, cegado por su niña. Pero no había disfrutado todavía esta etapa que es como más... Iturbe añadió, le agradezco a la vida y a Dios por tantas alegrías. No puedo esperar para tenerte en mis brazos, mi amor, manifestó la ex guerrera. Hoy me enamoro cada día más de él, se despierta, le habla a la panza, se va a dormir, le dice buenas noches. No, olvídate, es una cosa... Hija, no vemos la hora de tenerte en brazos, te amamos, escribió Beto da Silva. Debo confesar que hoy se me pearon las sábanas, de hecho me he despertado porque me gordo vino. Si no, nunca me he despertado. Bueno, la cosa es que nada, voy a almorzar en un ratito, a hablar con mi abuelita y... Recordemos que hace un tiempo a Ivana Iturbe se le escapó si su bebé sería una niña. En una historia publicada en Instagram, Ivana Iturbe hizo referencia a que esperaba una mujercita. La pareja recibió las felicitaciones de sus amigos, entre ellos Tefalosa, quien escribió... Qué hermoso, qué felicidad, que venga con mucha salud y siempre esté llena de amor. Muchas bendiciones para ustedes. Bueno chicos, estoy aquí con Pupi, con Eduardo y estamos listos para hacer la cuarta nota para los antojitos de Ivana. De verdad que esta edición está súper... Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Por YouTube!